Dejé que mis hijos se quedaran con mi exesposa porque yo pensé que era lo mejor para ellos. Pero ahora que descubrí que se prostituye, no voy a dejar que mis hijos crezcan al lado de una cualquiera. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida. Cosas de la Vida